¿Cómo fueron estas indagatorias, la primera vez que los militares estaban ante los jueces civiles? Bueno, vea, esto en realidad ha sido un trámite de muy poca importancia porque los comandantes no reconocieron ninguno de los hechos. Así que en realidad se limitaron a negar absolutamente la participación en cualquier hecho delictivo y a esgrimir la defensa de la guerra, simplemente. ¿Cómo fue su contacto con ellos? ¿Para qué le sirvió a usted conocerlos personalmente y saber de qué manera se planteaban ante el juicio? Bueno, en realidad le vuelvo a decir, como consecuencia de esta negativa total, a mí me fueron de muy poca utilidad, salvo alguna que otra pregunta, por ejemplo, muy importante al almidante Lambruschini, en donde la fiscalía le preguntó concretamente si era posible que hubiese muchos detenidos en la escuela de mecánica y el comandante de jefe no lo supiera, y él dijo que no, que eso no era posible. Vale decir, admitió que tenía que saberlo en el caso de que hubiera habido detenidos y luego se probó que los hubo. En pleno verano comenzaron los preparativos de la fiscalía. ¿Cómo se formó el equipo de trabajo? ¿De qué medios se disponían? ¿Cómo fue este trámite? Vea, disponíamos de muy pocos medios. Los únicos medios realmente importantes que he tenido son los humanos. Ya desde primero, contar con la colaboración del doctor Moreno Campo, como fiscal adjunto, fue muy, muy importante. Y luego entre los dos seleccionamos el personal. Fue un trabajo de equipo y un equipo extraordinario, de gente muy joven, a veces promedio de 25 años, y que los obtuvimos sacándolos, robándolos, diría yo, de otras dependencias judiciales. Entonces, ¿hubo que emplear la creatividad para poder llevar adelante esta causa sin precedentes adelante? Creo que hubo que emplear mucha imaginación, que fue lo que tuvo el equipo. Mucha imaginación. ¿Usted se acuerda que acá salió una foto una vez sobre la computadora de la fiscalía, que eran una serie de fichas hechas a mano? Bien, luego fuimos conociendo a través del testimonio en la sala a distintos testigos, de características y condiciones muy distintas. ¿Qué recuerda de este pasaje de gente, del contacto de esa gente con la fiscalía, de los miedos, de las amenazas? Esto es muy importante. Fíjese que la Cámara, en su sentencia, acaba de dejar establecido que era imposible haber preparado mañosamente los testigos con anterioridad. Es decir, la validez de la prueba ha sido considerada total. Estos testigos han sido muy importantes, porque lo uno es de condición muy humilde y modestamente intelectual. Es gente que era imposible prepararlos. Y nos han dado un panorama bastante claro, sin perjuicio de los testigos calificados, como pudo haber sido un General Lanús, un Monseñor Esayne, un Robert Cox o los testigos internacionales. Todo esto ha permitido establecer un panorama bastante claro de qué era lo que pasó en el país. Algunos de ellos aportaron datos importantísimos a partir de, diría, su más extrema ingenuidad. Exactamente como el caso de Chicone, en donde se le pregunta si no había visto, no había vuelto a ver a los secuestradores. Dice, no, dice, no los vi más, no los vi más. En su cocoliche, diría, nunca lo volví a ver, dice. Salvo cuando vinieron a secuestrar de nuevo a los del primer piso.